Hola chicos, bueno, vamos a seguir preparando el Mastery y para ello lo que tenemos que hacer es pues jugar un montón de partidas, pero un montonazo, entonces las que son fáciles las voy a grabar en directo, vale y ya las otras, las medias, difíciles e irreventables, esas, pues las grabaré en diferido y luego les pondré voz bueno, vamos a ver, vamos a jugar esta en modo fácil bueno, tenemos que conseguir también una medalla que es la de la marcha atrás pues le vamos a dar también aquí, vamos a marcar la marcha atrás y vamos a darle a jugar con esto lo que vamos a hacer va a ser conseguir dos medallas, vale mirad, ahora en vez de salirnos por aquí abajo, vale, pues nos salen por aquí arriba nos hacen justo el recorrido, pero al revés al revés entonces, bueno, pues ponemos aquí nuestro monillo nuestro monillo uno, vamos a poner aquí por ejemplo otro y vamos a poner por aquí arriba otro anda, mira, si no está bien aquí pues aquí mismo, entonces vale, pues vamos a darle vamos a darle, ya sabéis que aquí, bueno, pues da un montón de vueltas al circuito y bueno, pues como esto está un poquito a distancia pues le vamos a poner esto que dispara a distancia y le vamos a poner para que dispare alas fuertes a las más fuertes bueno, vamos a poner un submarino también a distancia y vamos a ponerle misil balístico bueno, y ya para que nos pille todo, todo, todo pues lo que vamos a hacer va a ser poner un helicóptero un helicóptero y el helicóptero lo que va a hacer va a ser, pues perseguirlos a ver el helicóptero lo vamos a poner, pues aquí abajo que no tiene ninguna historia ahí no vamos a poner nada y le vamos a poner en modo urzui persecución compramos esta y le damos a persecución y bueno, con esto el submarino balístico ya va a perseguirle por todos los lados porque va a ir detrás del helicóptero de todas formas nosotros, pues vamos a poner aquí los monillos un poquito un poquito repartidos vale pues nada, porque el helicóptero va es el que va a seguir vale, pero tampoco pasa nada tampoco pasa nada oye, en algún sitio hay que ponerlos en algún sitio hay que ponerlos pues prefiero ponerlos ahí repartidos y bueno, pues vamos a poner algún algún submarinito más algún submarinito más ya sabéis que estas en modo fácil pues son son muy fáciles son muy fáciles yo me acuerdo que antes bueno, pues hasta salvaba y cada ronda y cosas de estas al principio de jugar pero bueno ya llega un momento en el que ya lo que salvar pues no que yo no sé pero vamos me imagino que se podrá seguir salvando ah, lo que pasa que el Android el salvado es distinto en Android el salvado es distinto lo hace el como automáticamente o algo así bueno esto lo ponemos aquí detrás bueno es que es que yo creo que ni vamos ni vamos a ponerlo un chipe porque es que no merece la pena es que son muy facilitas son muy facilitas y además teniendo los submarinos estos balísticos pues es que va a salir el Zeppelin y vamos va a durar va a durar lo que yo le digo y además va a ser una partida pues muy corta muy cortita muy cortita porque tiene arranque autoarranque automático de ronda o sea que fijaos ya estamos en la ronda 48 y llevamos 5 minutos o sea es que estas ni les iba a poner doble de velocidad ni una de nada entonces bueno pues pues ya está sin ningún problema si porque ya sabéis que el master y este pues tiene unos requerimientos de medallas de que todas las pantallas básicas hay que tener todas las medallas y luego del resto de pantallas de todas hay que tener mínimo mínimo la medalla de bronce entonces pues bueno pues tenemos que pasarnos todo vale bueno chicos aquí hemos conseguido la de bronce y la de marcha atrás las vais a ver ahí que se nos pone las dos puestecitas venga un saludo y un fuerte abrazo hasta otra que se nos pone Gracias por ver el video.